¿Y qué se pensaba en aquel entonces de aquel que quisiera ser actor? No le daban una oportunidad. Era perdición. Después, como no era suficiente lo que me mandaba mi mamá, compraba pasteles y me los llevaba y los rebanaba y vendía a un peso, dos cincuenta. Me di la vuelta al revés, camino, me tropiezo y papas. Me caigo con todo y charola. Y entró Enrique al medio tiempo. Me dijo, ¿qué pasó contigo? No, hombre, de un trompón me mandó de naches, di la media vuelta y me levanté con el caballo blanco con los hijos sangrando. Nada más un matrimonio tuviste. Me choca a mí que el Sancho vaya a ponerse mis chanclas, me da mucho asco. Alcohol, drogas. Que te lo digan ellos, pregúntales, oye, Lalo, ¿a qué le metían? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser el gran favor de acompañarnos en una emisión más del Minuto que cambió mi destino. De manera muy respetuosa, Lola. Saludos a Gustavo Adolfo Infante. Nuestro invitado de esta noche, él vivió los mejores años de su carrera entre bellas de noche, bikinis y rock. Actor, director, productor. Sin duda, tiene una de las trayectorias más largas del cine. El teatro y la televisión. Lo convirtió en las ficheras, lo convirtió en un hombre de cabaret y se dio la buena vida disfrutando de la picardía mexicana. Él asaltó Las Vegas con cinco nacos y el gran triunfo llegó a su vida. Durante mucho tiempo fue considerado 41 el hombre perfecto y le gustaban las mujeres más buenas que el pan. Su familia vivió en una isla para tres hasta que se separó de una de las mujeres más bellas de la televisión. De ese amor a la mexicana nació la soñadora que hasta hoy es el único amor de su vida. Mari Carmen. Esta noche viene a contarnos cómo fue que ellas, ellos y la noche marcaron una época en las cabareteras y los corrompidos. Se dedicaron a gozar, a gozar que el mundo se va a acabar. El tour de la comedia, Lalo, el mismo Bienvenido al Minuto que cambió mi destino, Lalo. Gracias, Gustavo Adolvo. Qué presentación, oye, ¿te lo macheteaste o así ya te salió rápido? Mi amiga Brenda Cecilia Rodríguez lo escribió. Ah, qué bueno. Arrancamos por Morelia, Michoacán. Yo nací en Páscuaro, Michoacán. Ah, ¿no en Morelia? No, pero no porque nazcas en una panadería vas a hacer bizcocho, ¿verdad? Claro. Yo nací en Páscuaro y de ahí mi padre, que era director de los bancos agrarios, pasaron a Morelia y a Uruapan. Entonces, mi niñez estuvo entre esas tres partes. Oye, ¿y cuántos hermanos tuviste? Uno nada más. Uno locutor cuatro años mayor que yo y fue la voz del Parque México del béisbol. Él estuvo toda su vida ahí y luego en estaciones, en la W y en todas partes. Oye, ¿y tu mami? Ama de casa. Ama de casa, decía, yo no sé hacer más que el chimole, decía ella por eso. Y nos dio carrera a los dos. Y tuvo restaurante. Bueno, la anécdota de ella era que una vez fue don Miguel Alemán Valdés a, como se llama, Uruapan. Llegó a las once de la noche y le dio de comer a cuatrocientas gentes. Ya habían puesto un templete y todo para la gente. Y se repitió el señor. La felicitó, pidió un aplauso para ella por la comida y todo. Sería que tenía mucha hambre o de veras estaba bueno. Pero para cuatrocientas es un banquetazo. Doscientos gentes que iban con él en la comitiva y gentes de Uruapan, el presidente municipal y los cabildos. Y ya sabes. Lalo, me doy cuenta que tú eres ingeniero y también leo que tú decidiste buscar una carrera que no hubiera en Morelia para venirte a la Ciudad de México. ¿Es correcto esto? Sí, así es, exactamente. Pero mira, el momento en que cambió mi vida. El punto que cambió tu destino. El punto que cambió mi destino. Yo desde niño veía yo las películas Los Olvidados y todas esas películas donde aparecían niños. Están ahí en la pantalla. ¿Yo por qué no voy a poder si...? Lo primero que hice yo, terminando en la secundaria, fue vestirme de negro, pintarme como Aaron Lloyd. Y salí con Guaraché y bailé el Mambo Número 5. Oye, entonces tú te das cuenta que querías ser artista desde muy corta edad. Leía yo la revista Confidencias, donde veía la vida de los artistas, pero no decían cómo empezaba. No decían nada. Y yo, pero sí, ya es, pero ¿cómo le hacen? Oye, ¿Confidencias era esa revista para sacar citas o no? No, no, la vendían en los puestos. Era como un... Confidencias se llamaba. Como un tema de novelas, tema de notas. Sí, para mujeres. Y las del restaurante de mi mamá, pues la compraban y todo. Yo leía ahí como a fulano de tal Arturo de Córdoba y Libertad Lamarca y todo. Pero yo decía, ¿pero cómo empezaron? Y yo tenía el gusanito, pero no decía nada. Porque mamá era como Lupe Pistolas. Oye, ¿y qué se pensaba en aquel entonces de aquel que quería ser actor? No, no, no le daban oportunidad. Era perdición. Punto. ¿Y no? No, cuando yo me voy a Morelia, le digo a mi mamá, mamá, yo ya aquí ya, el pueblo me quedaba chico. Yo quería volar en cualquier cielo o algo. Sí, claro. Y entonces ella vendió el restaurante y todo y nos fuimos a Morelia. Por mí y por mi hermano que empezó en la XSF y ya del todo. Y entonces ya nos fuimos para Morelia y te digo, ahí empieza la transformación de la crisálida. Porque ahí empecé yo a agarrar más cosas. Me acuerdo que fue Rosita Quintana en una película que se llamaba Opio, la droga maldita. Había un retrato del cuerpo entero con una pierna así afuera del neglige. Y era la atracción, todo el mundo pasábamos por la Floralia a ver a aquella cosa. ¿Quién iba a decir que yo años después haría una película con ella, con mi mujer y yo su marido? Fíjate, la de a gozar, a gozar, que el mundo se va a acabar. Ahí es mi mujer. Total que me encantaba la cosa del cine. Y conocí a Rosita porque fue a la presentación de su película. Y yo hasta, mi mamá tenía una paletería y yo, en mis tiempos de no estudiante, atendía la paletería. Claro, pues hay que trabajar. Y San Agustín era el lugar donde vendía la artesanía. La siguen vendiendo la artesanía michoacana. Entonces veo a Rosita, dejé la paletería sola y me fui a mi casa porque tenía una foto de ella. Y ahí voy corriendo y regreso con la lengua de pechera. Le dije, Rosita, ¿no me hace favor de darme un autógrafo? Se me quedó y me dijo, a ver. Ah, no, pero aquí le falta un lunarcito que tenía aquí en la punta de la nariz. Y agarró, préstame, le puse el lunar. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Para el chato, Eduardo, no sé qué es, ¿verdad? Un beso. Órale, gracias. Yo me quedé extasiado. ¿No dabas crédito? No. La vi en persona y todo. Y bueno, pasando el tiempo, te digo, hicimos película. Y pasando el tiempo me dio el beso real. Oye, Lalo, ¿y por qué llegas a la Ciudad de México a la edad de 18 años de edad? Porque yo buscaba algo que no hubiera en Morelia. Porque si no, me obligaban a estudiar allá en Morelia. Y ciencias químicas no había. Había farmacia y biología. Pero ya ingeniería química ya no. Entonces, yo buscaba el pretexto para estar solo. Ya me quedaba chica también, Morelia. Entonces, le digo, mamá, pues me tengo que ir a... Ay, bueno, pues ni modo, vamos a ir. Y me mandan a México a inscribirme a la Facultad de Ciencias Químicas. Ajá. Y cuando yo llego acá, llegué a desatiempo. Pero yo traía una carta del hermano de don Lázaro Cárdenas, de Damoso Cárdenas, gobernador del Estado. Y para pronto me hicieron un lugar. Pásale, chato, pásale. En Tacubaya te tocó estudiar, ¿verdad? No, eso fue... Hasta allá. ¿Tacuba? A Tacuba. ¿Y en qué te tenías que ir hasta Tacuba? ¿Dónde vivías tú? No, en el Azcapotzalco, Jamaica. Ajá. En el Azcapotzalco, Jamaica. Valía 30 centavos el... El camión. El camión. O el troleón. No, y daba una vuelta. Bueno, me daba tiempo de estudiar y de... ¿Cómo se llama? Después, como no era suficiente lo que me mandaba mi mamá, porque me mandaba 250 pesos que no servían para nada, porque aparte pagaba yo mi manutención, pues, entonces... Y en la casa de huéspedes, imagínate. Entonces, este... Inventé agarrar y comprar pasteles de la Vicky. Compraba pasteles y me los llevaba y los rebanaba y vendía a un peso, dos cincuenta, dos pesos, los pesos a los compañeros. Yo tenía clase de siete en la facultad, que está allá en Tacuba, adelante del árbol de la noche triste. Ahí es Popotla. En Popotla. Y por ahí pasaba el tren que va... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A Lechería. Ok. Y ahí pasa el tren. Ahí me sentaron y me pelaron la primera vez ya aquí. Ahí tuve mis desgracias, porque luego me peleé con uno. Ya en segundo año, yo senté a uno grandote. ¿Cómo no? Ah, porque... Dijo, a ver, ¿quién es el chistoso que me va a pelar? No, pues, escógele. Y me vio y dijo, ¿este? ¿Yo por qué, güey? ¿Yo por qué? ¿Que estoy solo o qué? No, pues, tú. Ah, bueno, pues, órale. No, hombre, de un trompón me mandó de naches, di la media vuelta y me levanté con los... Ahora sí, como el caballo blanco con el hocico sangrando. Y entonces lo agarraron, entonces todos lo sentaron en la vía. Órale, ahí están las tijeras. No, yo con todo y cuero cabelludo... Bañado en sangre, el pueblo lo dejé. Ese muchacho era el hijo de la primera autobiuda que existió en México. O sea... No recuerdo su nombre, pero... Autobiuda. ¿Ella mató al marido? Y mató al marido. Y el muchacho entró de perro en primer año. Y me tocó a mí pelarlo, de meterle la tijera. O sea, esto se hacía... Era la novatada a los del primer año de la facultad. A mí me novatearon también en primer año. Y yo ya en segundo, ya me tocó novatear. O sea, te cortaban el pelo. Sí, te cortaban, te arrape, te quedabas el pelón. Y me preguntabas algo... No, pero a ver... ¿Y terminaste la carrera? ¿Eres ingeniero químico? Sí, terminé la carrera, más no me recibí. Fui a hacer mi servicio social a Poza Rica. Ahí había un ingeniero, Treviño, que era mi jefe. Más mal, le digo, oiga, ingeniero, te bañabas tres o cuatro veces al día del calor y luego los quemadores de gas, más calor. Y el calor baja. Y no, tres, cuatro veces. Oye, ingeniero, ¿cuánto tiempo se tarda para llegar allá a su puesto? Es unos diez años. ¿Cuánto? Diez. No. No, yo quería llegar mañana. Sí, no, no, qué va, no. No, y lo que me pusieron a hacer fue una cosa... Era una cosa muy sencilla. O sea, sacar el carbonato de calcio del crudo, de una muestra de crudo de un pozo de petróleo. Definitivamente, eso no te hacía feliz. A ti lo que te hace feliz es arrancarle la risa a la gente. Me cuentas cómo inicias en este maravilloso negocio del entretenimiento y toda la pausa comercial. Exacto. Él es Lalo, el mismo estado del minuto que cambió mi destino. Regresamos. Me di la vuelta al revés, camino, me tropiezo y papas. Y la gente se rió. Me caigo con todo y charola. Hijo, me metí al camerino y dije, no, no sirvo para esto tampoco. Y la gente se rió. Ahí fue el momento en que dije, sí sirvo y quiero ser al doctor. ¡Suscríbete al canal! Y murieron en la hoguera. ¿Así se llama la primera obra de teatro que haces, Lalo? No, no. Por eso te digo, el momento que cambió realmente mi vida fue cuando yo estoy en la facultad. No tengo dinero porque no tengo nada. Un día me vine a pie, desde ahí hasta el viaducto Piedad, porque me daba pena pedir para una planilla. Esas cosas que eras tímido, provinciano, de las que llegan a la ciudad. Claro, claro, claro. Entonces, nada. Y tenía compañeros y me dice uno de ellos, oye, ¿no quieres entrar? Porque yo era el chistoso del grupo. Ya sabes, yo pintaba al maestro, dibujaba, también dibujo, todo lo que es eso, caricaturas y todo. Y me dice, ¿no quieres entrar al obra de teatro? ¿Cuál obra de teatro? ¿Se me hicieron los ojos? Claro. Así. Tenemos un grupo de teatro. ¿Cómo? ¿No sabes? No, no sé. Estoy en primer año. Bueno, mira, te voy a llevar con Enrique Delgado Fresán, que es el director del grupo de teatro. Pero somos aficionados totalmente. Nosotros hacemos la escenografía, nosotros pintamos todo y llevamos la ropa, todo y ensayamos. Y él era el director. Ay, encantado de la vida. ¿Dónde están? Bueno, ya me llevó mi amigo, Héctor Ramos, que en paz descanse. Bueno, memoria tienes. Tienes que tener memoria. Luego, luego, luego. Entonces me lleva y me dice, Enrique, muy serio, ¿tú quieres ser actor? Pues sí, mira, me trae Héctor. A ver, mira, hay un papel. Hacíamos obras de Jardiel Poncela, que son 20 personajes. Tú vas a ser Ebelio. ¿Ebelio? Ah, bueno. Ya, me lo he leído, ya me lo aprendí luego. ¿Lo memorizaste? Sí, pero en ese tiempo, imagínate, con 18 años. Claro. Ok, y todavía yo de sangrón me pinté un mechón de canas para salir guapetón. Bueno, entonces hago el primer papel. Era el Ebelio que entra. Los ladrones somos gente honrada. Ok. Llego con la charola, hago así, volteo, y veo al público, me viene un blackout. ¿Qué hiciste? Me quedé. ¿No supiste qué decir? No, esta estatua de sal, porque no sabía qué. Me quedé así, y Enrique me dice, Ebelio, ¿nos traes algo para tomar? ¿Eh? Que si traes... Ah, sí, sí, café, café, aquí está el café. Ya, ya, café. Entonces yo, me empezó a temblar la charola, la cuchara, la taza, todo. Gracias, Ebelio, ya puedes retirarte. Sí, gracias. Me di la vuelta al revés, camino, me tropiezo, papas. Y la gente se rió. Me caigo con todo y charola. Híjole, me metí al camerino, dije, no, no sirvo para esto tampoco. Y la gente se rió. No, no, no sirvo. Y entró Enrique al medio tiempo, y dijo, ¿qué pasó contigo? No, pues no sé qué me pasó. Así lo vas a hacer todos los días. Me encantó esa tirada con todo el caído. Esa espontaneidad. Fue una carcajada. Así es, lo vas a hacer siempre. No, pues ahora ya está con más gusto. Me aventaba la charola y me aventaba unas paradas de portero y todo. No, fue muy simpático. Ahí fue el momento en que dije, sí sirvo y quiero ser actor. Ahí te diste cuenta que habías nacido para esto. Sí, ahí me vio don Andrés Soler, en paz descanse. Estamos hablando de Andrés Soler, quizá el actor más grande de este país, quizá. El mejor actor de los Soler, por lo menos, sí fue, porque tocaba la comedia, el drama, todo. Era impresionante. Impresionante. Don Fernando, de todos mis respetos, yo hice la última película que hizo don Fernando, yo la hice con él. Ahí don Andrés me dijo, ¿usted quiere ser actor? Porque tenía una voz así media rara. Sí, señor. Véngase mañana a ver la función. ¿Para qué? Usted venga a ver la función. Entra, que ven, le voy a dejar dos boletes. No fui solo. Fui solo y, oiga, que aquí me dejó don Andrés. Sí, entré, estaba haciendo, y murieron en la hoguera con Robles. Germán Robles. Germán Robles. Sí, perdón, Germán. Total, que me di la obra ya otra cosa, ya teatro profesional y todo. Cuando salí y llegué, oiga, ¿no está don Andrés? ¿Está en su cambrino allá? Ahí voy, era el director. ¿Qué pasó? ¿Viste la obra? Sí, señor. ¿Te gustó? Sí, señor. ¿Cómo no? ¿Viste el papel de fulano? Sí, señor. Este libreto, apréndtelo porque empiezas el viernes. ¿Cómo así? ¿Sí? Oiga, y te voy a pagar, fíjate, te voy a pagar 35 pesos diarios. Era buena dana, ¿no? Me supongo. 35 pesos diarios, y no se descansaba más que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Seis días a la semana. Seis días a la semana por 35. Era mucho más de lo que mandaba mi mamá. Claro. Entonces, pues, cinco meses hice la obra como Dios, y entonces ya me ponía bufanda, ya me ponía lentes acá, ya me sentía yo actor. No me conocía nadie, pero yo ya pintaba para actor. ¿Y te pasaste tres años en teatro? Sí, tres años. Pero bueno... ¿Es donde se hacen los actores en el teatro, en la tabla teatral? Sí. Sí. Mira, tienen que empezar de alguna forma. Sobre todo, hay que ser humildes, les dije. Hay que ser humildes. Porque los humildes, a los humildes el pueblo los hace estrellas. Los apretados de las lomas, y dicen, ven, te ven, te ven, te ven, ahí va por la... Pero en cambio el pobre dice, no, 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 para mi mamá que no vino. Entonces, esos son los que hacen la lida. De acuerdo, totalmente. Definitivamente. Oye, y después de esos tres años, Lalo, haces un dueto cómico. Sí. Ahorita me cuentas de qué es, trata, déjame hacer una pequeña pausa comercial. ¿Nomás estás casado una vez en la vida? ¿Cómo? ¿Nomás estás casado una vez en la vida? Sí, nada más. ¿Con esto? Con una tuve. Con una tuve venido. No, y te cuento que le hice show a don Francisco Franco, al generalísimo. Wow. Terminamos nuestra actuación y llegaron al camerín nuestro padre, la Guardia Civil. En la madre, ya dijimos algo. Oye, Lalo, estaban muy de moda Viruti Capulina en aquel entonces, ¿no? Sí, todos los excéntricos musicales que eran Viruti Capulina, Manolini Chilinski, Los Yorsis, bueno, todas las parejas de aquella época, Corona y Arau, todos ellos eran más musicales que nada. Entonces, cuando yo regreso de Poza Rica, voy a la torre de la Universidad de la UNAM para ver lo de mi tesis y me encuentro ahí al que fue mi compañero 10 años a partir de ahí. Me dice, oye, ¿no te gustaría hacer una pareja cómica? Jorge Alfonso Guzmán. Jorge Alfonso Guzmán. Oye, ¿tú no te gustaría hacer una pareja? Yo, pareja, no, yo ni canto ni voy. Soy desafinado hasta estornudar. No, la abuela. No, me dijo, es que no vamos a hacer eso, vamos a hacer mímica. ¿Vamos a hacer qué? Mímica. Sí, pero ¿qué? ¿Te interesa? ¿Por qué no vas a mi casa? Esta es mi dirección. Te espero mañana. A la una de la tarde, tranquilo, y te platicamos. Órale, si era lo que yo quería, es el momento que cambió mi vida también. Desde antes, pero aquí se reafirmó el minuto. ¿Hacer mímica y, a ver, hicieron pareja sin hablar? No, espérame, ahí te voy. Llego a su casa, puntualito, bañadito, fresco, como una lechuga. Y todo, ya salió. ¿Qué pasó? Oye, qué bueno que viniste. ¿Así sí te interesa? Claro que me interesa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, tengo tres números. Tres. Uno es la poesía. ¿Qué es eso? Mira, la poesía, yo meto las manos atrás de ti y tú recitas y yo hablo con las manos y te pego y cosas para sacar la risa. Un éxito fue, yo ensayé con él, me aprendí la poesía. Raúl del Buque navega y no sé qué. Y él me pegaba y todo. La gente, porque él estaba atrás en una posición que si nos ven de perfil dirían, sí, sí son. Sí, esos andan. Son pareja. Entonces, era muy buena. Ese es el número. Otro, él, como era tan flaco, se agarraba los dedos, las manos, se agarraba y se ponía, haz de cuenta que, se ponía en un rincón, haz de cuenta que era una pareja que se estaba besando, se bajaba la mano y se la subía. Bueno, y el tercero era ventrílogo. Digo, ¿tú eres ventrílogo? No, pero voy a aprender. ¿Pero cómo vas a aprender? Mira, no te preocupes. Hablan, hablan, hablan con el estoma. No, es cuestión de decir las cosas así. No, 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 sí, no. Oye, yo te quiero mucho. La Q, por T, te quiero mucho. Y dice, oye, te quiero. Y yo hice la cara del muñeco. No se vale reírse de uno, ¿eh? Me pintaba aquí blanco. Me pintaba aquí de blanco y dos líneas negras, como si fuera... Claro, el muñeco ventrílogo. el muñeco ventrílogo. Todo eso era ensayo, ensayo, ocho horas diarias ensayaba. Yo entraba al escenario como robot, como si fuera un... Yo brincaba al mismo tiempo que me jalaba. Fue un número que tomó... Yo... Fue muy... Muy... En España. Después fuimos a España. Y cuando lo vieron allá, el ABC de Madrid puso los mimos. Lo mejor que ha venido a México después de Cantinflas. De México. No, y te cuento que le hice show a don Francisco Franco, al generalísimo. Wow. Que era de ese tamaño. Pero yo llego y me entero que el señor adoraba a Cantinflas. Tenía... en el Palacio El Pardo, que era su casa. Tenía una sala cinematográfica. Llegué allá cuando el padrecito tenía 67 semanas en el... La gente no la entendía, pero se morían de risa de, oiga, hablaba como él y ya. Y yo un día cuando la señora de Franco, la señora Carmen Polo de Franco, nos invita a tomar parte de... Una cosa para los niños discapacitados de Madrid. Y... Ella nos vio en el teatro y a todos los extranjeros nos obligaron a ir a dar ese concierto para los niños. No, hombre, encantado de la vida. Le digo, ¿cómo no? Y entonces, este... ¿Qué hacemos? Le digo a aquel, pues, ¿qué hacemos? Pues, esto, bueno... Oye, si hacemos la imitación de Cantinflas, órale, vamos a echárnosla. Y había un eslogan en España que decía, este... Mantenga limpia España. Era el eslogan de todo el mundo. Y entonces, él, en un momento o dos, saca la pistola y en el escenario me dice, vamos a... Digo, ay, no, joven, no se le vaya a disparar. Pues, no, que son muy machos. No somos machos, pero somos muchos. ¿Cómo se? Oiga, usted que no... Y empecé a cantimpliar y la señora allá, viendo, terminamos nuestra actuación y llegaron al camarín y nos tocaron. Un de esos que traen la máquina de escribir a través del gorro de la Guardia Civil. Dice, señor, la señora Carmen de Poro quiere hablar con usted. Dije, la madre, ya dijimos algo. Dijimos algo. Mantengo... Ah, porque me decía, como... Ustedes no somos muchos... Como mantenga limpia España. No, usted es pura... Es pura chotis, porque no... No se... Nadie lo hace. Entonces, ya la regué. Hijo, no va a ir ni modo. Llego y cuando abro la puerta me dijo, oiga usted, qué maravilla. Dije, ya fregué. Señora, porque... Qué maravilla. ¿Cómo... maneja usted la cara igual que Cantinflas? Y pues sí, señores, que somos paisanos. Juegaste. ¿Te lo conociste a Cantinflas? cómo no. Después, ahorita te cuento también eso. Total que... Porangas, Porangas nos invita a ir al cumpleaños del generalísimo, llegamos, le dio de regalo la actuación de nosotros haciendo el esquechito ese que habíamos mandado. Qué chulada. El señor cuando volteó, que lo veo que levantaba las patitas de la risa, dije, no hombre, ya estamos hechos. Nos mandó a llamarnos, sentó a un lado y me dio una copa, me dijo, esto es para su madre. Le digo, ya nos llevamos así, chato. Me dio unas perlas de Mallorca, para mi mamá. Guau. Bueno, entonces, y eso ya se los traje con mi mamá. Ese fue un detalle que yo tuve en España. La pasamos fenomenal. Oye, ¿y por qué tronaste con tu pareja profesional? Pues es por lo mismo que tronan los matrimonios. No te entiendes de repente en cosas y teníamos un matrimonio sin lo bonito del matrimonio. Claro. Cuando entran ya las terceras personas, no, que tú eres el bueno, el otro no más. En todos lados pasa eso. ¿Qué pasa eso? En el gordo, el flaco, los bolivoses, todos, Manolini, Chilinski. O sea, y finalmente, siempre hay alguien que le dice, es que tú debes de ganar más y debes de ser mejor. Exactamente. Entonces, ¿y a quién le ha aconsejado nativo? No, no, él, desde que nos fuimos a España, él dijo, me voy, pero voy casado con mi mujer, porque ya estaba embarazada. Y digo, oye, no, pero vamos primero, mira, vamos a ver, vamos solteros, ya vemos, si no va mi mujer, no voy. Oye, pero no, allá vas a llevar tortas al banquete, no manches. Piedras al monte. Sí, no le dije, yo voy a devolverle la conquista, no friejes. y efectivamente, llegué allá y agarrancadero de todo. Total que él, no, si no, no me fue. Hasta le presté unos centenarios que yo tenía para el pasaje de ella y todo, y fue ella muy mona, muy linda, fue una gran hermana, pues, estando allá solos, pero al final ya andábamos mal de relación, ya, y total que, ya teníamos un, teníamos un contrato en Bilbao, y le digo, el lunes tenemos llenos a Bilbao, yo no voy, como que no, ya había nacido su hijo, que justamente es locutor en, como se llama, en Radio Centro, y yo no voy, como que no vas, tenemos que ir, no, no voy, pero como no, ya tengo mis boletos para México, mira, puta, ¿sientes? Claro. Yo había llevado a mi mamá y a mi hermano, les había invitado a que me vieran, fueran a ver España, pues, me, me, a que te vean triunfar. Saqué, saqué el dinero y todo, pagué todo, entonces me dio tanto coraje, yo dije, ¿por qué? Nos dimos un cáted, y vamos, ya, se acabó. ¿Sabes quién me sacó de la bronca? ¿Te acuerdas de Sara Wash? No. Entonces, después del pleito, yo fui y le dije, pues, tengo que regresarme a México, ¿qué hago solo? ¿Aquí? Entonces, una esclava de oro que te da, yo le dije, Sara, ¿me la puedes comprar? Sí, ¿cómo no? ¿Cuánto quieres tanto? Me pagó, con esto voy, yo tenía un cochecito que había comprado. ¿Allí en España? En España, lo compré en, en uno que es Puerto Libre, adelante de Barcelona. ¿Para dónde hay así? Bueno. ¿Y cómo regresas a México? En barco. ¿No te alcanzó para el avión? No, no, vendí el carro, y me quise venir en, en barco, para acomodar mis pensamientos, y aparte escribí una, ¿cuánto tardaste? ¿15 días? No, no, 27 días. ¿Un mes? Sí, casi un mes. No, al tercer día. Y llegas a México, y te encuentras con la realidad, que tenías que tomar tu carrera, tú, por tu lado, y te pones, Lalo el mimo, con esto, venimos tres minutos, cambio mi destino, la presidencia del arte, Lalo el mimo. Estoy haciendo, bellas, este, las ficheras, el teatro, y empezaron, empezó nuestro martirio, porque había un señor, en gobernación, oiga, ¿ustedes van a hacer esta mierda? Estoy viendo, que en 1962, es cuando te autonombra Lalo el mimo, ¿es correcto? porque todo el mundo aquí me decía Lalo, o me decían el gordo, o me decían el mimo, entonces, se me hizo fácil unir Lalo el mimo, y punto, y eso es un, algún día te hablaré de la numerología, Lalo el mimo es 14, la gente que llega para quedarse. Ok, me encanta eso. Oye, vibra, vibra al público. ¿Y tú de qué generación, porque llegas aquí en México, te pones Lalo el mimo, pero tú habías hecho una carrera, casi, casi en solitario, en España, tú por tu lado, y de repente, te encuentras, que había, un boom, del cine, de sexy comedias, y cine de fichas, ¿es correcto? No, sí, pero no, no, yo entré al cine por otra situación. ¿Por qué? Porque yo, yo quería, quería tocar todos los, no nomás teatro, llego al teatro y hago La Soñadora, que fue un éxito de María Rivas, Luis de Llano, y a mí me colocan en un plan, así hay un italiano, un cocinero italiano, y entonces, me dice, en paz descanse, Rogelio Guerra, hicimos un, y Roger, en Gloria Este, en Gloria Este, hicimos un programa de televisión para Domecq, y entonces me dice, oye, después, ¿por qué no haces cine? Y pues, porque no conozco a nadie, ¿cómo va a hacer cine? Voy a llegar y tocar, oye, soy Lalo el mimo, ¿no? ¿De veras quieres hacer cine? Pues sí, tú me estás diciendo, vamos a vernos mañana en el estudio Churubusco, con los Gascón, para, están buscando un comediante, ah, bueno, pues vamos, al día siguiente llego, ya está todo con el dedo de Dios, claro, entonces llego, dice, traite tu álbum, y llegué yo, y digo, señor Gascón, Gilberto Gascón, y me dijo Rogelio, ah, sí, tú eres el comediante, mira, es que vamos a hacer dos películas en Aguascalientes, pero tú, este, no has hecho cine, le digo, sí, bueno, la primera etapa hicimos mi compañero y yo cine, tres películitas que no salieron, bueno, salieron muy mal, una con Lola Beltrán, y Tirando a Gol, y otra cosa que nos, con Javier Solís, los Sánchez deben morir, y salíamos así como de relleno, y, ¿no habías hecho? Pues no había hecho cine, dice, bueno, mira, este papel, es un jotito, que tiene que ser, no lo quiso hacer Héctor Suárez, porque, no quiere que lo encasillen, haciendo, Jot, perfecto, le digo, también los sé a usted, como no, y entonces, me contratan, hago, esa, y la otra película, las dos películas, las hice, y Rogelio nomás hizo una, o sea, me llegó, después hice 14 películas, con los Gascon, ellos son prácticamente, los que me lanzan al cine, los que te apadrían, el séptimo arte, y yo, como me gustaba el arte, de bucear, conozco a un amigo, que buceaba, y era íntimo, de Guillermo Calderón, que era buceado, ese nació pescado, en paz descanse, don Memo también, que le debo la vida también, ahí es, yo hablo, este me conecta con, yo ya tenía dos películas, esta es la que acabas de nombrar, ¿de quién es Ciro? Entonces, llego con, 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 con Memo Calderón, y, por este amigo que te digo, digo, oiga señor, este dame dice, mire, yo encantado, pero no, no te voy a hacer una película, que es de drama, y dice, pistolas y todo, pero, pues no, no tengo ahorita nada, para usted de comedia, ah, bueno señor, pues ni hablar, pero espéreme, yo creo que en dos meses, hago una versión de, que ya hice con el loco Valdez, y Beto el Boticario, este, yo le llamo, gracias señor, muy amable, ya sabes cuando te dicen, yo te llamo, pero no te van a llamar, no te llaman nunca, pero resulta que si me llamó, que si me llamó, y hice la película, con Verónica Castro, Olga Briskin, Ricardo Cortés, y yo, ¿cuál fue? Bikinis y Rock, ah, ok, entonces ahí todos los, los conjuntos musicales, y todo, y fue un éxito la película, bendito sea Dios, yo hacía un tartamudo, que les encantó, y ahí empiezo a hacer, mis cosas, y yo entonces invito a Calderón, le digo, oye, veme a ver, estoy haciendo, bellas, este, las ficheras en teatro, ah, sí, sí, no iba y no iba, hasta aquí un día, me paré y dije, o vas, o no me vuelves a ver, no hombre, no te puedo, sí, ya éramos amigos, ya habíamos ido a bucear, ya, ya éramos cuates, bueno, voy el sábado, te voy a dejar los boletos, Memo, donde me dejes, te juro que me olvidas, ok, el sábado fue, entonces fue, y vio la, vio la obra de teatro, estaba yo con mi compadre Sayas, y estoy haciendo, era un éxito, llenos todos los días, veía esa noche en teatro, ¿en qué tato estaban? en el principal, nos dirigió Rafael Banquels, el principal que estaba ahí, en Puebla e Insurgentes, ahí por la glorieta del metro, sí, señor, ahí, total que va Calderón, me avisaron, le dije, avísenme si llega el señor Calderón, así, ya me avisaron, ya llegó el señor, ah, bueno, qué bueno, todos le echamos ganas y todas las cosas, y al salir me dijo, me esperó el lobby, vámonos a cenar, Quineré, quiero hablar contigo, vamos, fuimos al Quineré, nos sentamos ahí, empezamos a hablar, me dijo, le digo, ¿qué te pareció? Una maravilla, me encantó, y lo vamos a hacer película, a mí, can, 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 me hizo los ojos cuadrados, por supuesto, y yo, ¿qué papel llevaría? ¿el que estás haciendo, el estelar? No, pues más, no, hombre, Memo, pues yo encantado, ¿de cuántas veces te rogué que vinieras a ver? Sí, eso es lo que necesitamos, que no sé qué, no sé qué, pero vamos a hacerla con encueradas, ¿de plano? Sí, de plano, las muchachas, ok, empezó nuestro martirio, hicimos seis veces el libreto, porque había un señor en gobernación, que era sobrino de la entonces esposa de Díaz Ordaz, le decíamos el inglesito de Pachuca, porque era, oye, ¿usted van a hacer esta mierda? Perdón, señor, sí, es una porquería, ¿cómo se atreven a hacer esto? Y luego con mujeres, no, no, no se autoriza, seis veces nos regresó, lo compusimos, y lo compusimos, y lo compusimos. ¿Y qué, no, era la primera película con mujeres desnudas, o qué? Sí, fue el parteaguas, fue el parteaguas. ¿Cuál fue? Bellas de Noche. Qué chulada. Sí, fíjate que yo... Oye, y finalmente en esa película, ¿quién participó, Lalo? Fue Jorge Rivero, Sasha Montenegro, Carmen Salinas, y yo, Inclán, y... ¿Y Sayas? No, Sayas no, porque el güerito Castro, en paz descanse, hizo el papel que estaba en el teatro, lo hacía Sayas, lo bordaba, y entonces el güero dijo, yo aquí con... Y como él era el autor, dijo, yo hago el Jotito, si no, no va mi película. Sí, hombre, tú lo haces. No, hombre, y él creyó que con hacer el Jotito, ya iba a acabar con todo eso. No, ni se vio. Oye, porque en realidad, Sayas fue la gran estrella del cine de esa época, Después de eso, Sayas... Déjame hacer una pausa, como si al regreso con esto. Con las mujeres más sexys del cine nacional trabajaste. Todas. Sasha Montenegro. A Sasha Montenegro, ¿te atreverías a meter manos? En especial Sasha no. No, en especial Sasha. En especial Sasha. Yo sí. Lalo, ¿134 películas has hecho? ¿134 películas? ¿Con cuál te quedas? Sí, hubo un incendio, es una pregunta hipotética, tuvieras que salvar cinco de esas películas, porque son las que más te divertiste, las que más te... Hipotéticamente te contesto, yo me quemo con ellas, porque a todas las adoro. Son mis hijas, todas las películas que hice, las hice con mucho amor. ¿Con las mujeres más sexys del cine nacional trabajaste? Todas. Sasha Montenegro. Sí. ¿Mecho Carreño? No. ¿Quién más? Malena Luna, una argentina que estaba de pocas tuercas. ¿Quién más? No, ahorita de momento se me agrupan todas, esta, Zela Vega, Lin May, todas esas gentes, todas, pero fíjate que yo fui un caballero, jamás trató el público, oye, y no, 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 ¿por qué? Porque son compañeras, no son prostis. ¿Y por qué no le dijiste a Sayas eso? No, pero Sayas dio... Pero Sayas anduvo con la mitad, creo, ¿no? Sayas dio un paso adelante. Yo, yo, mira, no es que me tildes de santo, pero yo sabía que son compromisos que no puedes cumplir, si no, no. Pero, ¿qué pasa la primera vez que haces una escena con una mujer de ese calibre, Lalo, desnuda? Yo te invito a que una vez estés desnudo con una mujer en una cama y que haya el equipo de cámara, el equipo de sonido, este, mirones, vestuario, el director, la asistente. Hay 40 agentes. Hay 40 agentes, a ver si es cierto que eres tan potente que no, 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 yo no soy potente, yo nomás quiero saber qué pasa. No, 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 pues no pasa nada, es una vergüenza horrible que te vean y luego tú con frío y además estás pensando lo que vas a decir, la escena cómo va a salir. Un profesional hace eso, otro dice, no, venga acá, no, para que todo salga bien y estés en tu personaje, no te salgas. Y ahí acuérdate que es pura memoria y no hay apuntador, entonces memoria, entonces cortes otra vez porque ya se te baja el ánimo. Entonces no es, y aparte son compañeras, no son próstis, como te digo. Sí, claro. Tú a Sasha Montenegro, ¿te atreverías a meter manos? No, 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 no. En especial Sasha no. No, en especial Sasha. En especial Sasha. Yo sí. No, hace mucho que no la veo y es una linda gente, hermosa, compañera, divina, divina. ¿Quiénes son tus amigos de los comediantes? Todos, mira, benditos a Dios todos, no tengo enemigos. Somos un nido de víboras, no, no es cierto, somos, estamos unidos. Yo les hablo, oye, vamos a hacer esto y vamos todos y somos, somos la vieja generación que soy yo ya el que encabeza esa generación. Ya murió Polito Ortín, que era el último que quedaba más arriba. Ahora creo que yo soy ya el decano, no sé si hay otro comediante que tenga mi edad, no sé, pero ya, ya, ya se fueron, 14 se han ido alrededor de mí. Mi copa de Chatanuga, no, en clan no, en clan vive todavía. No, 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 en clan es más joven que tú. Sí, seis años. Es de la edad de, ¿cómo se llama? De Sasha. De Sasha, ellos son primos hermanos. Y, ¿cómo se llama? Y Luis, once. Es un chamaco. Es un bebé, mi gordo. Sí, sí, el gordo es gordo. Oye, y te tengo que preguntar, fueron muy traviesos en esa generación actoral. ¿Alcohol? ¿Drogas? No, nada. ¿No va a ser un ejercicio de honestidad? No, 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 mira, yo... A toro pasado, como dice mi loco Valdez. No te lo voy a decir yo, que te lo digan ellos, pregúntales, oye, Lalo, ¿a qué le metía? La verdad es que no, a nada. Oye, yo soy químico, yo sé lo que es eso, sé cómo te acelera el corazón, sé que si ibas a vivir 60 años con el uso indiscriminado de la droga, vas a vivir 40, 45. Es suicidarte tú solo. La marihuana no, era deporte de soldados. A mí me decían, ahí vienen los soldados de ahí, marihuanas, ¿no? O sea, le tuve mucho miedo a esas drogas, a las drogas. También les hubieras compartido esos conocimientos a tus compañeros. No, 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 nunca me llamó la atención, de verdad. En el laboratorio, en las ciencias químicas usamos para los cuyos y para hacer, yo no sé a quién se le ocurrió metérselo por la nariz y se pusieron locos. Y la marihuana, deporte de soldados, no, 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 el apestoso. Es un asco. Te lo pueden decir cualquier gente que tú lo conozcas. Oye, Lalo, no, ni eso ni nada, ni darme un golpe de pecho con un cuchillo al revés. A una pequeña pausa, conversar, regreso con la recta final de este programa con Lalo. Ahora me dijo un día viruta a mí, oye, el día que seas famoso y te mueras, van a salir hijos de todas partes que ni sabes que tenías. Oye, Lalo, nada más un matrimonio tuviste. Uno, nada más. Hasta en eso me cuidé no andar dejando hijos regados por todo. ¿Con quién te casaste cuenta? Me dijo un día viruta a mí, con mucha fe, oye, el día que seas famoso y te mueras, van a salir hijos de todas partes que ni sabes que tenías. Digo, ¿cómo? Oye, nunca te sabes. Tú vas, haces tu, ¿cómo se llama? Pues tu expansión muscular y de todo. Y nunca sabes si dejaste un embarazo aquí o otro allá. Le digo, ay, ¿cómo no? No usas impermeable. Ya ves que cuando llueve hay que ponerse impermeable. Y me dice él, ¿usas? Bueno, pues sí, algunas veces no. A lo mejor de ahí te sale. O alguien dice, murió el que pudo haber sido tu papá. Ve y reclama. Dije esto. Ahora con el ADN ya no se atreven porque ya es más... Es más complicado, ¿no? Sí, ya no. Oye, ¿te casaste con quién? Cuéntame. Con Maricarmen Recentes. Maricarmen, ¿en qué año se casaste? ¿Dónde se conoce? ¿En teatro? ¿Mandé? ¿En el teatro? Estaba yo en el Blanquita. Ok. Y fíjate que estábamos... Yo tenía ya un público y cuando dije a la señora Margo Zulu, le digo, oiga, Margo, le voy a casar por el civil. Ah, sí, sí. ¿Y qué quiere? Pues quiere no venir ese día. No, usted está anunciado. Lo más que puedo hacer es que usted abra la primera función y cierra la segunda. Pero usted no puede dejar de... Ah, sí. Me casé entre función y función. ¿Cómo crees? Sí, no me dejó. Entonces tuve que cumplir como Dios manda. ¿Y dónde te casaste? En mi casa, en mi casa por el civil. ¿En dónde eres? En la Narvarte, yo viví en la Narvarte. O sea, fuiste del Blanquita a la Narvarte. A Tajín y regresé. Y por la iglesia me casé en la villa, casi cerca de la villa. Sí, Cristo de la Piedad, que lo se llama. Y estuve 24 años casado. 24 años de casado, sí. ¿Y por qué se divorcia? Ahorita voy con... Pues, mira, pasan cosas. Cuando se me necesitó, de repente, yo estaba buscando para darle el nivel que yo mismo le sugería. Y salía yo mucho de gira a Los Ángeles, a Nueva York, a Centro de Sudamérica, a Argentina. La llevé a Argentina, la llevé a todas partes donde yo podía llevarla, la llevé. Después, pues, se va desgastando. El amor se va acabando. No es que se acabe, es que se... Hay que tener una cosa diaria para que siga flotando el amor. De acuerdo. A lo mejor se te olvida y tienes esto. No lo alimentaste. No lo alimenté. Yo me echo la culpa porque digo, bueno, pues, a lo mejor fue culpa mía. A lo mejor no. Entonces, se quedó con la mejor casa que yo compré. Allá en el Ajusco tiene una casa de tres pisos. Maravilloso. Me dio una hija que es mi adoración. Ella, fíjate qué, cómo será. Esto no es hablar mal de nadie, mucho menos. Pero mi hija se vino a vivir conmigo porque no aguantó estar con ella. Ella ya encontró a alguien que ocupó su corazón. Qué bueno, pues. ¿En qué año te divorciaste, Lalo? No, me he divorciado. Estoy separado. Ok. ¿En qué año te separaste? Hace 17 años, 19 años. ¿Y por qué no se han divorciado? ¿No has tenido tiempo? No, no me interesa. Bueno, como tenemos una sola hija que es única y ella la adora a mi hija, yo adoro a mi hija, yo siento que cuando yo me muera debe heredar la casa de allá y la casa de acá. Que mis desvelas y mis desmañanadas me costó, maquilladas y demás, eso es para mi hija. La nombré ya, yo hice mi testamento, heredera única de todo lo mío. Oye, Lalo, debe ser complicado. Nomás te casaste una vez con una mujer, 24 años de relación, después se separan, no hay un divorcio porque finalmente, por lo que sea, no hay un divorcio y ahora tú me relatas que Mari Carmen Reséndiz tiene una nueva relación. Debe ser duro para uno, ¿no? No, pues mira, después de 18 años, 19, dices que hagas lo que quieras. No, no, imagínate, me choca a mí que el Sancho vaya a ponerse mis chanclas, me da mucho asco. No, ya ella tiene su relación y ya, bueno, está bien, no hay bronca. Y yo, ¿ahora ya con qué objeto? Yo ya tengo 83 años. Ya antes dije, ¿qué camino? Si cuando me pares, cuando me siento, estoy feliz, pero para pararme... Lalo, ¿cómo quieres ser recordado? Digo, finalmente todos cumplimos un ciclo en esta vida y al cumplir este ciclo tenemos que pasar a otro plano, a otra dimensión o a otra vida. O ser energía, sí. Pero lo importante es, dicen que la gente no muere o no morimos mientras vivamos en el recuerdo de los demás seres humanos. Sí, eso es el verdadero olvido cuando ya no te recuerdas. Mira, ya me pasé, yo tuve una etapa muy bonita donde estuve en el top. Ahorita de repente hay gente que me dice, ay, ay, oiga, ¿cómo se llama? Digo, ¿cómo? No me conoce. Sí, lo conozco mucho, pero no me acuerdo cómo se llama. A estas alturas le digo, usted vio películas de Cantinflas, de Tintán, de Clavillazo, sí, juntos no hicieron la cantidad de películas que hice yo y usted no me recuerda. No, es que ahora hay muchas cosas que ver. Tiene razón. Antes nomás había cine y algunos canales de televisión. Hoy, internet y este... Y YouTube y canales por internet está en la casa. Yo estoy en la televisión, hago cápsulas para un programa que se llama Distrito Comedia. Las hago en un día, hago 20, 30 cápsulas y me vuelvo a llamar hasta entre dos meses. Se ha puesto el trabajo muy difícil, Gustavo. Se ha puesto que... Oye, ya está muy viejito. Ya no. Aquí les vale gorro la trayectoria o la calidad que tengas. Aquí no, ya no. ¿Cómo quieres ser recordado, amigo? Yo quiero ser recordado nada más como un buen actor, punto. Entonces, se vas a olvidar de todas maneras. ¿Te gusta la comedia actual, Lalo? No. No, porque soy muy exigente. Yo fui exigente conmigo mismo y exijo lo mismo. Yo en la casa tuya tengo mil quinientas películas que he ido almacenando de todos los Óscares y de todo y he aprendido mucho. Y cuando salen sus ramplonadas, no te digo canales ni nada, pero veo y digo, ¿cómo les falta? ¿Les faltan escritores? ¿Les falta...? Hay un defecto que tienen ahora. O sea, quieren hacer de un actor un comediante y no se puede, Gustavo Adolfo. El don de ser comediante te lo dan de arriba. Te lo regalan. Dicen, ese con cara de idiota ese va a ser comediante. Y tú dices, sí. ¿Y eres comediante? La gente cuando va al teatro dice, mira, vas a ver ese güey. Ya estás predispuesto, ya tienes el ángel. Lalo, Lalo, muchas gracias por regalarnos tantas anécdotas, tantas experiencias, tantos años, tantas friegas arriba de los escenarios. Tanta memoria, tantas películas y tanto cariño. Gracias, Lalo. Gracias a ti, Gustavo Adolfo, que es una entrevista de verdad. Hay muchos que te dicen, ¿qué va a hacer? No es así. No te exprimen, no te escarban. Gracias a ti que me das la oportunidad de a tu público decirles lo que soy, lo que fui y lo que seré a lo mejor el día de mañana. Hasta siempre, Lalo. Él es Lalo, el mismo. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. A usted, gracias por su fina atención si Dios nos presta vida y usted su amable presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. ¡Bravo! 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 Estaba en los últimos 40 nacionales. Ajá. Me elimina ya para entrar al programa y nunca más lo voy a cantar. O sea, nunca más. Una desilusión a cualquier edad es muy fuerte. Y yo creo que es bien importante soñar hasta en los momentos más canijos, ¿no? ¿Y qué no funciona en ese matrimonio? No es fácil casarte. No hago que sea fácil, pero es mucho más difícil divorciarte. Paulito, ¿sufriste un infarto? El minuto que cambió mi destino.